Música vienes a vengar al vente o a pelar de la verga no me gustan, no todos son normas aciertas aunque no todos son putos, pero no están muy cerca el sci-fi de a todo lugar, este es el tercer strike a casa de judicial y canada de samurani salga en un sci-fi de fe, lo presenta John Havard que es el video mas visto que hay en casa, neverlithe sin un video que hay que vivir, soy mas director que casi lo que hacen es fácil, deja llorar, luego hay que ir Te viene a partir tu madre, aunque no me diga de sí, por lo igual. No podemos apoderar que tu fueras un prima, tu fuerte mamón verde. Por eso me dio sueltas, pero desde el 2013, que no sacas ni un buen tema. Yo soy Valentí, un bratero de mi trina, yo soy dueño del infierno. Yo no puedo hacer la cocina, cocina de mi tierra. Y cambio una línea, me voy para la tierra y quiero ir escribiendo rimas, vacaciones en las calles. No abres sus acciones, que si vienes a mi calle se acaban tus vacaciones. Oye que hay pinches coloritos, balicones, que llevas como 10 años, pero ni dos escalones. No sabes, no es una currency de piedra, ni rapes pa' mover mierda, tu rapes pa' mover huellos. Tu edad me vale verga, igual que tu sello, mucho alcance y mucha fama y no sabes qué hacer con ellos. Es un acto terrorista y lo sube una bonita de tipo capitalista. Yo ni soy disquialista ni les falta el dinero Pero ya no más que tú y si vas a seguir viendo lo que quiero Y yo quiero Si quieres que cuando pierdas la pulpa o les da pelota O el árbitro o el público Siempre hay un buen pretexto Para la mediocre participación de nectos Y no la necesidad Y el líder 16 O ese que es lo que te da en tu trabajo Cagar con mi cariño Y el cuchi perdió Tú no le ganaste No me digas que te dices Tu historia, su desastre Y yo soy un autista Después que al día te fuiste a comprar mi vagina Pero nunca regresaste Hoy que usted más habla de lo mucho que lograste Pues mi punto de partida es la cima Tú ya quizás En el 27 fuiste campeón de los gallos Después de eso solo veías son de lentes Y sencillos Los palos y las amas Que duraban muchos años Hasta el 2016 21 de mayo Y mejor de lo que te esperas Y hoy No eres lo que decían tener Hoy Pero con marcas de grantera Las hizo mi industria del gueto Porque parecen canameras Aguantale, aguantale Siempre doy la cara Es la moneda de Harvey Pero valgo mucho más Su versión de Benjamín Franklin Un dictador como Stalin Aguantador como Stalin Esas balas no me espantan Como un bar en Miami ¡Ao tres, garbón! 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 Si le dieron atención Se dieron cuenta que son hipócritas Y esta frase no la tengo lista ¿Cómo vienes aquí a jugar Al underground No voy a perseguir Quien tiene más pistas? ¿Cómo vienes aquí a hablar de freestyle? ¡Ao tres, garbón! ¡Aaah! 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 ¡Aah!